Estoy tomando otra vez un pequeño video porque vi al UFO color rojo de Andromeda Lo vi muy arriba A ver si lo puedo tomar en el video porque tomé una fotografía y en la fotografía sí se dejó ver Muy arriba y a la izquierda, vamos a ver Vamos a ver Es que hace muchas geometrías y se mueve de la distancia de la luna Y quizá esto tenga algo que ver a lo que está coordinando adentro de la luna Muchas gracias a todos, thank you very much I was trying to get an up above panorama view of the red UFO that I saw in a photo I took immediately after I finished the video Let's see if it gets in this video too Let's see if it gets in this video too